Chicos, estamos en un nuevo vídeo de Coopera FIFA, yo soy Andrés, hoy vamos a hablar sobre centrocampistas, sobre MCs y MCDs No vamos a hablar sobre MCOs, ni vamos a hablar sobre bandas, ¿vale? Vamos a centrarnos en mediocentros defensivos, en mediocentros y en boss to boss, ¿vale? Vamos a empezar, chicos, como siempre, no voy a tener en cuenta jugadores que no son accesibles Y como Marquinhos Fritz, ¿vale? El que no se haya hecho Marquinhos Fritz, que en un SBC ya no se lo puede hacer, ¿vale? Un ejemplo, así que ese tipo de jugadores no lo vamos a tener en cuenta, jugadores que podéis comprar en el mercado son los que vamos a tener en cuenta O SBCs que estén disponibles, aunque eso normalmente tampoco solemos tenerlo en cuenta, porque puede ser que este vídeo lo veáis dentro de un mes, ¿vale? Así que nos vamos a centrar en jugadores que estén disponibles desde el mercado Vamos a empezar con los MCDs, que veréis que va a ser muy breve, porque aquí es muy sencillo y lo tengo muy claro, ¿vale? Un jugador que es brutal, que yo lo he llevado, fijaros, lo he tenido 165 partidos y sigo teniéndolo en mi plantilla, aunque no lo uso Salvo para objetivos y cosas así, es Musa Sisoko Este jugador va espectacular, es increíble que un jugador de media 79 sea tan bueno, sea realmente tan bueno Hoy día, estando ya en febrero, yo creo que sigue siendo un jugador que te lo encuentras y te sigue dando problemas Tiene físico, tiene resistencia, te aguanta todo el partido, tiene buena estar en defensa, no es lento En fin, es un jugador que está súper chetado Y yo, aunque hayamos puesto que azacaría, sobre todo si lleváis bundes, yo desde Sisoko, yo pasaría a Kanté Por eso, hay otros jugadores que podríamos meter ahí en el MCD, pero yo creo, sinceramente, creo que es tirar las monedas Yo jugaría con Sisoko, es lo que yo hice, jugaría con Sisoko hasta ficharme a Kanté El salto es Kanté, jugador que ha bajado mucho, que está por 150, 160 mil monedas aproximadamente En este momento, que estamos a principios de febrero Aquí sí que hay un salto de calidad, de Sisoko a Kanté Kanté es un jugador que es increíble lo bien que va Cómo hace el cangrejo, cómo defiende, cómo se mueve, cómo se multiplica en el campo Yo mi Kanté, que lo he vendido, lo he tenido más de mil partidos Y lo he vendido por eso mismo, porque después de mil partidos o más, pues quería un cambio Pero Kanté, de Sisoko a Kanté, que hay una diferencia de 140 y 30 mil monedas, es el salto Yo, en el medio, hay otros jugadores, se puede usar ahí a Llorente y If, a Valverde y If Que los vamos a ver como medio centro No sé, hay varios jugadores ahí que podríamos meter, incluso Iconos Pero yo, para mí, no merece la pena De Sisoko salto a Kanté, ¿vale? Serían mis dos MCD Y luego ya, sí, nos metemos en Iconos Tenemos a Petit, que va muy bien Pero yo entre Petit y Kanté Salvo que necesitáis un Iconos por la química, me quedo con Kanté Tenemos a Philippe Lamb Que yo no lo he probado, pero que dicen que está muy, muy chetado Luego tendríamos aquí, sí que hay un salto de calidad Con Vieira y con Esien, ¿vale? Son dos MCD, que ahí sí hay un salto importante No tanto, a ver, Kanté tiene un problema claro Que es que tiene pocos pases, ¿vale? Te cuesta sacar el balón Y tanto Vieira como Esien, sin que sea una diferencia muy, muy, muy notable Sí que se nota que pueden manejar el balón mejor de lo que lo hace Kanté, ¿vale? Así que ahí sería el salto Pero yo, salvo que tengáis el equipo muy cubierto Y ya empecéis a retocar cosas simplemente por el afán a mejorar Yo, si tenéis a Kanté, no me compraría un Iconos para esa posición Salvo que la química sea necesaria ¿Vale, chicos? Esto serían los MCDs Yo aquí no creo que sea necesario entrar en más detalles Porque es que creo que es una posición que está bastante clara En el juego nos lo marca muy, muy claro Si Soko Kanté y si Unicono es 100 Es como yo actuaría, ¿vale? Luego tenemos Mediocentros o Boss to Boss ¿Vale? Por ejemplo, The John es más Mediocentro puro Un jugador que no llega tanto hasta la línea de fondo Pero que ocupa mucha posición Y, por ejemplo, Party sería más un Boss to Boss Pero de todas formas, estos son tres jugadores Que yo los considero ya muy, muy básicos ¿Vale? Si estáis haciendo una liga Estáis empezando y necesitáis jugadores baratos Os podéis hacer con algunos de estos tres Y algunos más que hay por ahí Pero realmente Valverde en su versión oro Llorente en su versión oro Son jugadores muy baratos Pero, pero hay que decir que están ya bastante, bastante desfasados Son jugadores que se os van a quedar bastante atrás, ¿vale? Ya, por ejemplo, Poppa Que aquí ya tenemos un salto de calidad importante Poppa tiene sombras Porque tiene muy poco ritmo y se gira mal Pero Poppa, por ejemplo, tiene cinco de filigrán Y cuatro de pierna mala Tiene mucha presencia en el campo Es un futbolista con el que da gusto jugar Cuando tiene buena conexión Hay gente que lo adora y hay gente que no Poppa tiene varios shifts Y también tiene una versión rule breakers que es muy cara, ¿vale? Yo creo que si estáis empezando Y, por ejemplo, tenéis a Sisoko O a Kanté, pero bueno, tenéis a Sisoko Acompañarlo con un Poppa Estaría bastante bien, ¿vale? Serían dos mediocentros que se complementarían muy bien Y podríais hacer cositas interesantes Y Poppa, por ejemplo Con tres mediocentros, una 5-3-2 Con uno más defensivo Y uno más de corte también boss-to-boss Iría muy bien Y también va muy bien como MCO Aunque considero que ahí le falta algo de ritmo, ¿vale? Pero para mí el salto de calidad De estos tres es Poppa Luego tenemos Marcos Llorente If Tenemos Valverde If Que son dos jugadores Boss-to-boss O MCD Los podríamos usar también ahí Pero, por ejemplo, para MCD Son peores que Kanté Y valen más o menos igual Incluso puede ser que estén un poquito más caros Según como esté el mercado Pero son dos jugadores Que si tenéis una Santander Para el centro del campo van muy bien Al igual que Renato Sánchez If También hay una versión Road to the Final De la UEFA Pero su versión If Que siempre está aproximadamente Por unas 200 A veces está 220 Unas veces 190 Según como pilláis el mercado La versión de Renato Sánchez If Va muy bien Porque es una carta muy chetada Con las stats muy compensadas Y sobre todo Porque en Liga Francesa Os linkea con jugadores De la Liga Francesa Que no hay mucho O sea, con Neymar Con Mbappé El resto son bastante chatarrillas Y también os linkea Con Cristiano Ronaldo ¿Vale? Aquí estoy en un jugador Ya estamos hablando de jugadores De 200.000 monedas O más Pero aquí realmente El medio campo Que lo que estoy en la moneda Es un jugador intermedio Estilo de Bruin Estilo tal No merece la pena Jugador intermedio Aquí tenemos Que me lo he preparado aquí Es Bruno Fernández Que es un MCO Pero lo podemos usar como MC Para mi gusto Si le ponéis Algo que le mejore La defensa Os va a venir bien Para el MC Obviamente es un MCO Pero podéis usarlo como MC Pasa como con Poppa Que como MCO Rinde muy bien Pero como MC No os va a rendir más ¿Vale? Entonces Una cosa intermedia Tendríamos a Bruno Fernández Es un jugador Que por ejemplo Os da Lin con Cristiano Ronaldo Que os da Lin Verde Que los jugadores Del Manchester United Si tenéis una premia Y estáis empezando Puede ser que tengáis a Ralf Puede ser que tengáis a Martial Que son jugadores Muy muy chetados Y muy muy usados Y es un jugador Para el MC Que no es muy caro No sé qué estará 50, 60 mil monedas Aproximadamente Por ahí estará Sería un saltito ¿Vale? Por ejemplo Un medio centro Poppa Bruno Fernández Yo no lo vería Necesitaría alguien más De cortes defensivos Por ejemplo Sisoko o Gante ¿Vale? Siempre tanto Poppa Como Bruno Son jugadores Que tenéis que acompañarlos De un jugador más defensivo Y Llorente If O Valverde If Podéis usarlo como MCD Aunque para mi gusto Son más bien jugadores Boss to Boss Es una láctima Que jugadores que tienen Buena llegada Que los tengamos Como MCD ¿Vale? Renato Sánchez Luego tenemos este Que sí es Que es muy caro Pero es muy bueno No sé por cuánto Estará ahora mismo Yo lo estuve viendo Este Ratio de Final Estaba en torno A las 400 aproximadamente No sé cómo estará Ahora mismo Y tenemos este Wijnaldum Wijnaldum Es un jugador Que su versión De 85 oro ¿Vale? Podríamos ponerle aquí Junto a Bobba Junto a De Jong Esta versión Que es la Ratio de Final Que yo la llevé Bastante Bastante Y ahora está por unas 600 y pico mil 640 650 mil Este jugador es muy bueno Yo lo estuve usando Lo usé un par de FUT Champions Y me gustó muchísimo Pero ya estamos hablando De jugadores de 600 mil Tanto que sí Que está por 400 500 mil Como Wijnaldum Pero son dos medios Centros Perdón De dos ligas Diferentes Que van muy bien Son Boss to Boss Y que sí Lo podríamos usar También Como MCD ¿Vale? Nos hibrida Nos vale tanto Para MCD Como para MC Porque fijaros Que buenas stats Tienen defensa Y Wijnaldum También Aunque para mi gusto Esto como MCD Le falta un poquito En defensa Y en físico ¿Vale? Y luego ya saltaríamos Este Bruno Fernández Que lo vamos a quitar de aquí Porque me está estorbando Estos son los MCD Chicos Y luego de aquí Ya saltaríamos A los iconos ¿Vale? Un icono Que para mi gusto Es muy bueno Yo lo he probado Y cuando tenga las monedas Y no me falta mucho Lo voy a fichar casi seguro Que como Boss to Boss Como medio centro No como MCD Pero sí como medio centro Llegador Y no es caro Estamos hablando De que es un jugador Que está entre 600 800 mil Y luego hasta Sus versiones Que lo superan Porque este es el baby Por un millón Un millón Cien mil O así Ya tendríamos Su versión Más tocha Estamos hablando De Clarency Fijaros En sus stats Tiene 4 y 4 Que para un MCD Llegador Va muy bien Es un lujo Luego tiene buen ritmo Con un cazador El ritmo se le quedaría En noventa y tantos Tiene tiro ¿Vale? Porque fijaros Que sí que tiene Poca finalización Pero tiene potencia Y tiene tiro lejano ¿Vale? Tiene buen pase Porque el pase corto Tiene 86 Luego tiene misión Tiene pase largo Luego tiene regate Le falta algo de agilidad Pero tiene regate Está bien Y luego sus stats En defensa Cumplen Porque fijaros Que tiene intercepción Y tiene robo ¿Vale? Y de físico También está bien Yo creo que es un jugador Como boss to boss Lo poco que lo he usado Me ha gustado mucho Pero es un jugador Que ahí cumple Muy muy bien Tenemos a Kim y Toti Obviamente Ahora debe ser Junto con Gully Yo creo El mejor medio centro Aunque aquí viene como MCD Que nos vale como MCD El mejor MCD Del juego sin duda También nos vale como MC Porque claro Este tío Pues fijaros Tiene 85 de ritmo Que es una locura 86 de tiro 99 Chicos 99 de tiro Lejano ¿Cómo vas a dejarlo como MCD? Con este tío Tienes que llegar Hasta el área Tiene finalización 80 Tiene potencia Tiene 92 O sea Es una bestia Luego los pases Los tiene super chetados 96 de pase Luego tiene regate Fijaros que agilidad Fijaros que defensa Y que físico Yo he jugado Contra este Kimmich Y es una bestia Y Nos vale Insisto Para MCD Como para MC También tenemos La versión TOTIC Que no la he puesto Porque realmente Creo que es excesivo No poner tantas cartas Pero tenemos La versión TOTIC De Bruno Fernández Y tenemos La versión TOTIC De Kevin De Bruyne Los dos para MCD Nos valdrían Bruno Fernández Bastante Bastante por encima De De Bruyne ¿Vale? Estas dos cartas Irán con MCOS Pero no servirían Pero bueno Estamos hablando De cartas Muy caras ¿Vale? Luego tenemos Mataus Yo lo llevé Unos Pocos partidos En FIFA 20 Este no Su versión media Y me encantó Me volvió loco Yo creo que es el mejor El mejor ejemplo De lo que debe ser Un boss to boss Un jugador Que se multiplica En el campo Que se mueve muchísimo Que abajo Recupera Que llega hasta fondo Un jugador que nos vale Como MC Como boss tubos Y como MCD Porque tiene buena secta En defensa En fin Un jugador que Es carísimo Vale Muchas monedas Pero realmente Es un jugador Que es muy Muy top Tendríamos a Zidane Más llegador Con peores sectas En defensa Que este Lothar Mataus Pero obviamente Es Zidane Esta es su versión media Si no me equivoco O su versión Creo que es su versión baby Si no me equivoco Si Su versión baby ¿Verdad? Si La he cogido Al tuntuna Para hacer una idea ¿Vale? Zidane En su versión En la que sea Como Acompañante De un medio centro Defensivo Nunca como medio centro Defensivo Pero si como acompañante O como MCO Que es donde realmente Rinde esta carta ¿Vale? Como MCO Yo la he puesto aquí Porque creo que como MC Esta versión Que va bien en defensa Que va bien en físico Y que luego tiene La 5 y 5 Que tiene 5 y 5 ¿Verdad? Y el pase y el tiro Creo que esta versión De Zinedine Zidane Como boss to boss Iría muy bien Y luego tendríamos aquí Pues claro Obviamente el rey El rey de la colina Que es el señor Gullit Una carta de Si no me equivoco Son 9 millones Estabas hablando De un tío de 5 de pierna mala 4 de filigranas Que fijaros Que atributos tiene Pero es que aparte Aparte luego en game Esta bastante Bastante macheta ¿Vale? Este Gullit La palmera Es Hay muchísimos Rastos de Gullit De gente que Que su objetivo Es conseguir hacerse A Gullit en el FIFA Y es por lo que trabajan Y por lo que juegan Entre comillas Obviamente se juega A FIFA por diversión Algunos no Pero la mayoría Jugamos por diversión Para mi sería El mejor bot tubo Del juego Con diferencia Solo cerca De algún Toti ¿Vale? Que en este momento Los Toti Pero bueno Si os fijáis Kimmich Tiene mejores Estas defensivas Pero de Gullit Tiene mejores Estas en ataque ¿Vale? Por un poquito más Peor pase Pero tiene más ritmo Y más tiros Bueno En fin Yo me conformo Con Gullit Y me conformo Con Kimmich La diferencia Es que Gullit Obviamente Te linkea ¿No? Es un icono ¿Vale? Resumen Para hacer un poco De... Como siempre hacemos De resumen Si estáis empezando Chicos Ir a por Shisoko Como MCD Y os guardéis la moneda Hasta que podáis hacerlo Con Kanté ¿Vale? A Shisoko Obviamente Yo considero Que casi todo el mundo Que empieza Se está haciendo una Premier Porque hay más cartas ¿Vale? Si tenéis una Santander O tenéis una Bundesliga Y tal Por ejemplo Tanto Shisoko Como Kanté Al ser franceses Los podéis meter En una Santander Porque Shisoko te da química Con Koundé Te da química Con Dembélé Te da química Con... Yo qué sé Con Varane Con todos los jugadores Franceses De la Santander Que hay un buen taco Y Kanté Exactamente igual ¿Vale? Alan Alan Party Y De Jong Y Wignard De un 85 También lo podemos poner ahí Para mí son jugadores que Si estáis empezando Durante unos partidos Pero es que realmente Si empezáis A la que juguéis Cinco partiditos Para clasificaros Para el rival Ya vais a tener Monedas para haceros Con un popa O alguna cosita así Yo para mí Gastar cartas Gastar monedas Perdón En estas cartas Tirar Las monedas ¿Vale? Si estáis empezando Y no tenéis Ir a por el más barato El que más barato esté A por Alan A por Party A por De Jong De Jong está entre las 15 Y 16.000 Yo de ahí ya pegaba el salto A por popa ¿Vale? Que no sé por cuánto estará Pero imagino que Que no estará muy caro Luego Las cartas If De Llorente Y Valverde Salvo que llevéis Santander Yo no me las hacía Y Renato Sánchez Si tenéis las monedas Y pensáis Haceros con Neymar O con Mbappé O con el bicho Os puede venir Muy muy bien ¿Vale? O sea que es un jugador Que podréis hacer Y luego tendríamos ya A las versiones Que si Que si es Perdón O Wignard De un Rastro y de Final Que son jugadores Ya son bastante caros Y aquí ya estamos pegando Un salto bastante importante De todas formas Yo os aconsejo Y el tema Desde los iconos Pues bueno Esto ya son palabras Mayores Si yo voy a por un MFD Iría por E100 Y si voy a por un Boss to Boss Iría por Sidor ¿Por qué? Porque no voy a tener monedas En mi puta vida Para hacerme con Matau Con Zidane O con la palmera ¿Vale? Y los Totis para mi Inalcanzables Para mi para muchos Supongo Así que yo iría por Sidor En su versión En una versión un poco más alta Pero bueno Para empezar Podríais seguir a por esta Pero yo iría por una versión Más intermedia No hay muchas diferencias De monedas ¿Vale? Y a por un MFD Iría por E100 En cualquiera de sus versiones Porque son muy parecidas Tampoco hay muchas diferencias En las monedas ¿Vale chicos? Como último apunte Deciros MFs Salen muchos Muchos En SBC Ahora mismo por ejemplo Tenemos actualmente A un Bruno Guimaraes Que lo podemos elegir Como Boss to Boss O como medio centro defensivo Yo os aconsejo Que a la que juguéis Si estáis empezando A la que juguéis Un par de veces Un par de semanas Recojáis Reclaméis recompensas Cojéis transferible Y tal Seguramente os vaya a poder Hacer algún medio centro defensivo Que os vaya a poder usarlo Bastante bien Mi consejo es ese ¿Vale? Y de ahí ya pegar un salto grande Yo por ejemplo Gastarme 600.000 monedas En Winnerd Un Rast to the Final Salvo que tenga muchas monedas Y realmente me guste mucho No me las gastaría ¿Vale? Yo cuando lo compré Lo compré por 330 Y lo vendí casi en medio kilo Porque subió mucho Y... Y... Pero para mí Ya era excesivo ¿Vale? Así que yo mi consejo es Para el medio campo Complementarlo O completarlo Con algún SBC Y gastaros las monedas En los jugadores Que realmente os vaya a ser Una diferencia ¿Eh? De Shisoko a Kanté Y para el medio campo Como Boss to Boss Yo actualmente Estoy usando a Rooney Que también está disponible En SBC Que es delantero Pero le ponéis un motor Si lo queréis más ágil O una sombra Si queréis que tenga el corto Un poco más defensivo Yo le puse sombra No me convenció Y le puse un motor Y va mucho mejor Con el motor Tenemos una review Por aquí De Wayne Rooney O sea que Para Boss to Boss Tenéis varias Para cero En SBC Dibala También Bueno Dibala ya no está Y realmente es más bien Un MCO Pero bueno Quiero decir Que hay alternativas Van saliendo jugadores Y seguramente Podéis buscar un SBC Que sea top Para la posición De Boss to Boss Para el MCD Ir a por Shisoko Y cambiarla por Kanté ¿Vale chicos? Pues nada Estos son Mi selección De medio centro Ofensivo Ofensivo No De medio centro Boss to Boss Y MCD Si os ha gustado Como siempre Compartid Dale like Y todas esas mierdas ¿Vale? Nos vemos por FIFA Un abrazo amigos Y hasta pronto ¿Vale? 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 Gracias por ver el video.